Hola amigos de I. Entertainment Television, mi nombre es Mónica Hernández. De acuerdo a las preguntas resignadas, la alfombra que me encantaría cubrir sería la de los premios Oscar. El actor que entrevistaría sería John Bell, y la pregunta que le haría sería la siguiente. Toda tu trayectoria te lleva a convertir en el excelente actor que eres hoy en día. Ahora bien, ¿cómo haces para cambiar de facetas sin que ningún personaje sea similar? Por ejemplo, en Chani y la fábrica de chocolate tenías un personaje. En Piratas del Caribe tenías otro personaje. Ninguno es similar. Podría decirte que no eres el mismo actor. ¿Cuál es tu secreto?